Y continuamos con la información respecto de la guerra en Medio Oriente porque Israel mató a dos miembros de Hezbollah, de esta organización paramilitar que opera sobre todo en Líbano. Dos miembros de Hezbollah murieron este viernes tras el bombardeo de un dron israelí sobre la localidad de Nakoura, en el sur del Líbano, en medio de la peor escalada en la zona desde 2006. Y mientras Israel está a la expectativa de un posible ataque a gran escala por parte del grupo chií libanés. Dos terroristas de Hezbollah fueron identificados saliendo de una estructura militar perteneciente a la organización terrorista en el área de Nakoura. Poco después, la Fuerza Aérea los eliminó, esto es lo que indicaba el ejército israelí, en un comunicado.